Eh, la verdad, ni yo sabía si iba a prender hoy. He llegado a casa, de hecho, hace relativamente poco. Y, madre mía, la gripaza que me ha pegado. Estoy hecho pija, gente. O sea, no sé si me vais a ver un poco más apagado en el día de hoy o me veis así un poco raro. Es porque me estoy en la mierda. No te voy a mentir. Creo que tengo... Creo que tengo una faringitis o algo así. No sé qué me ha dado, pero... Tengo todo, tengo de todo. Tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de cabeza, tengo todo, te lo juro. Hola, hola, bienvenidos. Madre mía, cuánta gente nueva. Primera intervención, o sois nuevos o de repente se os ha quitado lo chai a todos. Ya no sois tímidos. ¿Es posible? ¿Ya no sois tímidos o es que sois nuevos? A ver... Vamos a poner... ¿Qué ponemos de música? Vamos a poner un Holy Mary. Sí, se me fue lo chai. Qué bueno, me alegro mucho. ¡Eunice! Hola, Cry. Espero que bien. Ya de tanto verte a mí también me dio gripe. Ya tengo la nariz irritada. Bien, bien, no estoy. ¡Ay, qué ha pasado! Ay, no. Ya me están saboteando. Ya se enfermó la cámara también. Ya se enfermó la cámara también. Me cago en quien. Me cago en quien. Descansa y cuídate. Recupérate pronto. Te mando un abrazo. Ya está, ya está. Ya está, gente que se apagó la luz. ¡Epa! Ya estamos. Muchas gracias, eh. Thank you. De gracias, Unice, por los beats. La verdad que muy bien no estoy, pero estaré mejor. Karen Coral. De hecho, mañana voy al médico. Ahora os cuento. Chisme saco. Descansa y cuídate. Recupérate pronto. Te mando un abrazo. Gracias, Karen. Te agradezco demasiado. Thank you very much por todas las subs. Thank you. Qué locura. ¿Cómo van las subs? Parecen follows. Vosotros tiráis las subs así como follows, ¿sabes? Qué locura. Gracias, Luli. Hola, Krikri. Te quería pedir un favor. Y era si le puedes cantar Happy Brita y hallar su cumpleaños. Es el 24 de enero. Pede. Hostia, pero queda un huevo. Saludo a las Prit y Little Gossips. Ey, un saludito, Jennifer Redes, por los mil beats. Te agradezco demasiado. Hola, Cry. Gracias, Loida, por los 500 Luli 1. ¿A quién le tengo que cantar? A Yaru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yaru. Happy birthday to you. Toma. Gracias, Loida. Thank you very much. Hola, Krikri. Todavía no salgo del trabajo, pero vuelve media hora. Ah, pero vuelvo en media hora. Pues suerte ahí con tu última media... Media... Si ya salte, nadie se va a dar cuenta. Jennifer dice... Hola, Krikri. ¿Cómo estás? De parte del grupo de Pretty Little Gossips. Te queríamos pedir si nos puedes bautizar. Te queremos mucho. ¿Y cómo os bautizo? Bautizadas. Gracias por los mil beatsacos. Thank you, Maite, por los 500 beatsacos. Cuídate mucho. Hazle caso al doctor. Este es mi tercer mes. Bienvenida en tu tercer mesaco. Muchas gracias. Thank you. Ali, gracias por los 500 beats. Espero que te mejores y que mañana no descubras tu identidad de alien. Mira, ahora os voy a contar lo que ha pasado. Porque han pasado cosas. Adriana, hola, soy Adriana. Gracias por los 5 subs. Te agradezco demasiado. Thank you very much. Te mando un abrazo. Ali Travel, un guiño coqueto ahí para ti. Gracias por tus beats. Haber oído al médico, pero... Yo, por cierto, el pelo Justin Bieber, creo que el día de hoy os podéis despedir de él. Creo que es mi último stream con el Cry Justin Bieber, gente. Porque a partir del jueves... Mañana no sé si prendo porque ahora os cuento lo que va a pasar mañana. Y el jueves se viene... Se va Cry Justin Bieber y regresa Cry Peaky Blinders. Gracias, Eunice, por los 5 subacos regalados. Thank you very much. Y gracias a todos por las resubs. Kitty Vicky, gracias por los mil beats. ¿Qué dice? Hola, soy yo de nuevo. Hola, ¿tú de nuevo? Ya tres meses como pasa el tiempo. Mariana. Muchas gracias a alegrar mis días. Ay, muchas gracias, Vicky. No estás tan activo. Igual me emociona que prendieras. También es que me encuentres mejor. No estoy muy activo porque estoy dicho mierda, ¿eh? Pero... Pero estaré activo, estaré activo. A ver, mañana, ¿qué me dicen? Muchas gracias, Sofía, por los 5 subacos. Yuki con otros 5. Se le suma también Ani con otros 5. Han hecho team ahí. No sé qué ha pasado, pero qué locura. Muchas gracias. Thank you. Corazón lo rojo para ti también. Heidi, Saragi, gracias por los 500. Que sigas mejor. Tenemos dependencia emocional. Yo también. Gracias, Amy, por los beats. Saludos, Kri-Kri. Ay, ¿no está? ¿Qué sonido hay ahora? Hostia, que no sé qué sonido hay ahora. Ah, creo que es... Creo que lo puse a los 10 subs. Creo que lo puse a los 10 subs. El O-T-A, ¿no? Ese era a los 10, creo. Ah, no lo cambia. Ay, don't like darkness. Calla, calla. Calla, que me lío. Yo solo, no sé. ¿Qué estoy diciendo? Eh, muchas gracias. Thank you, Adriana, con otros 5 supergalados. Básicamente, he ido al médico hoy y me han dicho, vuelve mañana. Y yo así, ¿cómo? Pero tú sabes el esfuerzo que he hecho para venir aquí, desgraciada. ¿Cómo que vuelve mañana? Tú sabes lo que me ha costado venir hasta aquí. Esta es mi última chance. O sea, no me vas a volver a ver. ¿Cómo que vuelve mañana? He venido hoy y porque ha sido un milagro de Dios divino. No, mentira. O sea, fui porque mi mamá no paraba de chingar todo el día. Estaba diciéndome de que hay que ir a medio, que no sé qué, que si no, que no sé qué. Así que fui y dije, va, voy. Y no solo voy al médico, sino que encima me dicen que tengo que sacar cita y contratar un paquete de diferentes, ¿cómo se dice? En plan análisis que me van a hacer. Y me dan dos, me dan como dos cubitos así, como dos cajitas, ¿no? Y digo yo, uy, ¿eso qué será para guardar pastillas o algo, no? De QVM. Y me dice... Y no, o sea, no sé cómo lo dijo. Dijo algo así de que me dice, esta es para el cemento y esta es para la orina. Y yo, disculpa, ¿qué? Me dice, para la orina. Le digo, no, el otro. Popó. Es para el popó. Y yo... Espérate, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estás diciendo, no? En plan, ya que he venido aquí. Espérate. Creo que nos estamos confundiendo. Tengo mocos, ¿sabes? Me están aplicando la de la cadera, ¿sabes? Me están aplicando la de cuando fui al hospital porque me había torcido el tobillo. Y me estaban haciendo una radiografía en la cadera. Digo, ¿qué está pasando? Y dice que entra en el chequeo así completo de análisis de sangre, de todo. Y yo, ah, bueno. Y claro, luego veo el botecito y digo... ¿Cómo le atino yo ahí adentro, no? O sea, ¿eso cómo es? Eso es imposible. Eso no hay forma. O sea, ¿cómo lo agarro? O sea, no entiendo. Y aparte... Exigentes. O sea, no sirve cualquiera. Tiene que ser dos horas antes. Y yo pienso... ¿Y si no tengo ganas? ¿Qué hago? Ni modo, ¿no? O sea, si no tengo ganas, ¿qué? ¿Qué hago? Me tomo un supositorio o algo. Es que no sé. No me han... No me han... Especificado bien ahí. Ay, Dios mío. Lo veis, ¿eh? Estoy hecho pija. Muchas gracias, limoncita, por los cinco subacos regalados. Betty Matías con los...